Música Henry Borda es marca quillacolleña, campeón nacional de taekwondo en varias oportunidades Hoy todavía está en el mundo del deporte, pero también paralelamente con la farándula, la cultura, la noche, la bohemia quillacolleña ¿Cómo estás Henry? Un gusto de tenerte, ¿qué tal las actividades? Aquí vamos a llamar, qué lindo verte desde mucho tiempo Para nosotros Es un placer verte y es un placer también, digamos, conversar contigo aquí un momentito en la plaza La plaza Bolívar, ¿no? Casualmente nos vamos a encontrar y qué lindo de verdad encontrar Bueno, vamos a recordar esa época del taekwondo, ¿qué años ha salido campeón nacional? Bueno, te cuento que hace muchísimos años atrás llevamos practicando taekwondo Más o menos por los años 80, 87, hemos prácticamente sido figuras en el taekwondo con Livio, mi hermano Livio ha representado a Bolivia prácticamente en el Panamericano Yo por muchas condiciones no he podido prácticamente representar al equipo boliviano Pero sí, digamos, he salido campeón departamental, campeón nacional muchas veces Y pues aquí estamos Bueno, ahora, como lo decía al inicio de la nota, inmerso en la farándula, ¿no? Un poquito en la cultura nocturna, los cafés, café concept ¿Cómo se llama el café que llevas adelante? Éxodo, Éxodo Liv se llama el café Háblanos del concepto del café Es un café prácticamente para promocionar grupos de rock, grupos que hacen música boliviana Y pues me gustaría que digamos que todo el mundo de Quillacoyo lo conozca Este fin de semana particularmente tenemos dos conciertos Un grupo boliviano que hace música blues, blues eléctrico Blues eléctrico es el nombre del grupo Hace música rock clásico también Y el día sábado vamos a tener la visita de dos hermanos que son de Francia Ellos hacen música propia, son compositores Franceses, van a venir aquí a Francia también, ¿no? Van a venir a Francia, a la capital de Francia, visitarnos y van a hacer música ¿Qué tiempo de música tendrá en Éxodo el sábado con los franceses? Van a hacer prácticamente, hacen dos tandas Una tanda de media hora más o menos, otra tanda de media hora Prácticamente una hora Una hora de show dividido, ¿no? Sí Qué bueno, ¿qué otros planes y proyectos para el futuro en el café? Queremos que prácticamente el café esté inmerso en la juventud Quillacoyen y todos los que digamos somos de Quillacoyo Y pues prácticamente, como te dije anteriormente La idea es promocionar, promocionar grupos bolivianos Grupos que hacen música boliviana, música rock, música blues Y invitamos también, digamos, a otros Otro tipo de artistas, ya sea, digamos, en baile En jazz moderno y eso Para que puedan venir, ¿no? Las puertas están abiertas Exacto ¿Qué tipo de bebidas? Por lo pronto no estamos dando particularmente muchas bebidas alcohólicas Estamos tratando de reducir lo que es bebidas alcohólicas Y vendemos prácticamente moderadamente Muy bien Vamos a recordar un poquito a tu papá Tu papá ha sido uno de los pioneros en el transporte de personas A la población de Ayopaya, Independencia Independencia, sí Y aparte cuento que, bueno, ya está con los 78 años Él prácticamente se mantiene muy bien Don Leónidas, ¿no? Don Leónidas, ha dejado ya hace mucho el transporte Y está viviendo una vida familiar De retiro, digamos, ¿no? Exacto Pero ha llevado cientos y miles de pasajeros a Independencia todas las semanas Así es, hasta ahora lo recuerda mucha gente Bueno, a ellos hay que mandarles entonces un saludo Y decirles que tu papá todavía está vivito y coleando Gracias, Henry, hasta la próxima Ok, hasta la próxima, Víctor, un gusto Gracias, Henry